Hola a todos Este es un video más De como realizar injertos En este caso Vamos a usar como pie Un Echino Cactus Grussoni Al cual le vamos a injertar Un Asterias Super Kabuto Si Los elementos necesarios Como vengo repitiendo Alcohol La cinta de comidas Papel Y el Cúter Bueno, vamos a proceder A limpiar El Cúter Y comenzamos Quitándole Las espinas Grussoni ¿Si? Este da un poquito Más de trabajo Que los otros pies Pero bueno No es imposible De poquito Vamos Despinando Guarda con las espinas Porque pinchan Bastante Este es un Muy buen pie Pero bueno La desventaja Son sus espinas Ahí vamos Ahí vamos Háganlo con cuidado Nuevamente Explico Que yo injerto Por pasión Nada más Y bueno Voy a subir Porque Me gusta ver Cómo crecen Mucho más rápido Los injertos Ahí vamos Cuanto menos Una vez que tengamos Estas zonas despejadas Ya podemos agarrar Y Simplemente Cortar De abajo Hacia arriba Unas Unas ¿Cómo? Bueno ya terminamos bueno nuevamente limpiamos nuestro footer y lo que hacemos ahora es cortar para poder ubicar el as vasculares vamos a cortar vamos a hacer un primer corte primer corte y biselamos como dije antes esto es para que no se contraiga nuestro pie y nos rebote el injerto ahí está bueno un poquito más sacamos los excedentes para evitar hongos desinfectamos nuevamente y ahora cortamos para obtener el as vascular si nosotros lo dejamos al igual que ferrocactus nos puede rebotar el injerto vamos a cortar un poquito más para poder ver el as vascular y todavía no lo vemos no lo vemos ven ese centro amarillo puede crecer un nuevo grusoni si nosotros lo dejamos así que vamos a seguir cortando hasta encontrar el as vascular ahí lo vamos encontrando ves que se ve un poco más claro transparente ya casi lo tenemos cortamos de vuelta guarda con los dedos y ahí lo tenemos levantamos ahí está nuestra vascular ahora ahora desinfectamos nuevamente y cortamos nuestro injerto si encontramos el as vascular lo posible que sea un corte recto y derecho y ahí tenemos el as vascular ahora lo que hacemos es juntar que se toquen en un punto o dos al menos no en el centro y ahí lo tenemos ahora lo que hacemos es usar la cinta para poder cubrirlo para poder cubrirlo acá la tenemos desde arriba hacia abajo y ya en otros videos voy a mostrar los avances de los que hice anteriormente así que estén atentos grusoni es un excelente pil ahora les voy a mostrar un injerto que hice anteriormente de grusoni en cual ya muestra crecimiento ahí está este es un miriostigma fucurium si tiene aproximadamente unos dos meses de injertado en grusoni ya se nota el crecimiento el cambio de tamaño y bueno eso es todo antes que nada quisiera pedirles que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que cuando yo suba un nuevo video les llegue la notificación bueno eso es todo muchas gracias 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 gracias